A lo que aspiramos en el CEDU es que a los profesores muestros cada vez estén más informados en el desarrollo de su quehacer pedagógico, basándose en lo que dice la literatura, lo que dice la investigación sobre cómo mejor aprenden los estudiantes. Bueno, el CEDU, como Centro para la Excelencia de Docentes Uninorte, surge a raíz de una iniciativa de la Vicerrectoría Académica. En el año 2012 se crea el CEDU para unir todas las iniciativas y programas que venía desarrollando la universidad para apoyar a nuestros profesores en el desarrollo de su quehacer pedagógico. Esas iniciativas eran la Unidad de Nuevas Tecnologías, el Programa de Innovación Pedagógica y el PAYDU. Bueno, el CEDU trabaja en cuatro áreas estratégicas. La primera es toda la parte de formación docente. Para eso tenemos una unidad, que es la Unidad de Formación Pedagógica Docente, que trabaja todo lo que son los programas y servicios destinados a la actualización, capacitación y formación de los profesores en nuevas estrategias de enseñanza. Bueno, fundamentalmente la Unidad de Formación Pedagógica le serviría al docente para contar con herramientas de apoyo para el desarrollo de sus actividades de clase. Igualmente le permitiría obtener retroalimentación de la forma como está desarrollando su quehacer pedagógico. Los docentes uninorteños pueden encontrar en la Unidad de Formación Pedagógica Docente servicios que apoyan su desarrollo profesional docente. Entre ellos está el Diplomado en Pedagogía Universitaria, que se ofrece en dos cortes durante el año, y espacios de creación de comunidades docentes. Se destacan entre ellos el Club de Lectura y Hablemos Docencia. También tenemos la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje. Esta parte del SEDU se dedica a apoyar a los profesores en la incorporación de tecnología en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En el SEDU miramos la tecnología como un medio para un fin, el cual es netamente pedagógico. En la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje tenemos varios programas. Uno primero es el de apoyo para la utilización del catálogo web en las clases, apoyo para los profesores. Otro segundo programa es tecnología para la utilización de las aulas de clase. Damos formación e incluso también apoyo para esa utilización. Un tercer programa tiene que ver con las herramientas tecnológicas nuevas, innovación que hay en tecnología, la cual estamos siempre revisando para aplicarla en los diferentes programas y en particular para apoyar los profesores de enseñanza-aprendizaje. Un cuarto programa tiene que ver con la parte de las aulas virtuales, que manejamos en la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje. Un quinto programa son materiales educativos que se desarrollan de manera transversal desde la Unidad de Formación Pedagógica, pasando por la de Diseño de Materiales Educativos y terminando en la parte de Desarrollo en la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje. Un último programa tiene que ver con los monitores tecnológicos que dan soporte y apoyo a los profesores y lo que tiene que ver con diseño de presentaciones, diseño de actividades como usar el clicker, usar el clicker, usar iPads en las aulas de clases, los ambientes de aprendizaje, los espacios de aprendizaje y, por último, la parte de apoyo para cualquier eventualidad que tengan en cualquier momento, en cualquier situación, lo que le damos directamente con un monitor que les ayuda a los profesores. La otra área de trabajo del SEDU es todo lo que tiene que ver con el diseño de materiales educativos. Desde esta unidad apoyamos a los docentes en la elaboración, diseño e implementación de materiales que ellos quieran utilizar para apoyar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En la Unidad de Diseño de Materiales Educativos Digital, básicamente lo que hacemos es tomar un tema de clase que puede ser un poco complicado de explicar y hacemos un material que puede ser un video educativo, una página web, un software, un simulador o cualquier otro recurso digital que pueda aportarle al proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso comienza con la asesoría pedagógica, en donde decidimos cuáles son los objetivos de aprendizaje, la funcionalidad de la clase y las actividades de aprendizaje que pueden estar asociadas al material. Esto se hace con la Unidad de Formación Pedagógica del CERO. Luego de esto pasa a la Unidad de Comunicaciones e Diseño de Material, donde en un equipo de guionistas, diseñadores gráficos y creativos, hacemos un proceso para que ese material se transforme en una idea creativa y visualmente atractiva para los estudiantes. Si es página web, simulador o software, pasa a la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje, en donde se hace todo el tema de desarrollo y montaje en plataforma. En el caso del video educativo, continúa con nosotros hasta todas las fases de producción y edición de video, pero luego subir en el canal educativo de YouTube que tenemos disponible o en cualquier banco de materiales educativos digitales que esté disponible en la web. Diseñar un material educativo digital reporta muchos beneficios para una clase, ya que nuestros estudiantes están todo el día inmersos en un mundo digital. Están llenos de imágenes, llenos de redes sociales, por lo que transmitir o contar o compartir con ellos, construir con ellos un recurso digital que pueda dinamizar el ambiente de enseñanza-aprendizaje, permite realmente que el estudiante se enganche con la temática de clase y pueda comprender mejor muchas temáticas que con una clase magistral o sin ningún recurso en la mano puede ser un poco más complicada. Y finalmente tenemos el área de investigación e innovación. Esta área se dedica a apoyar a los profesores en la implementación de procesos de investigación de aula. Desde el CEDU queremos apoyar la generación de conocimiento local sobre procesos de enseñanza-aprendizaje universitario y esta unidad se dedica a apoyar a los profesores en este propósito. En el CEDU aspiramos a convertirnos en un punto de referencia para nuestros docentes. En un punto de referencia para una práctica pedagógica reflexiva y realmente sustentada en lo que nos dice la investigación sobre cómo mejor aprenden los estudiantes.